bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube muchísimas gracias a las personas que siempre están pendiente de mis amigos amigas y amigos del signo de piscis y si a una piscina nuestra se levantó el día de hoy con algún tipo de duda con algún tipo de intranquilidad con algún tipo de inseguridad si usted amiga y amigo del signo de piscis sientes que a tu vida le hace falta algo yo creo que es momento que usted se consulte que usted sea una consulta personalizada para saber qué está pasando en su vida a nivel emocional sentimental que está pasando con su familia que está pasando a nivel laboral que te depara el destino muy importante esta situación pisiana pisiano mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas es más 1 917 982 6361 más 1 917 982 6361 mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si me quiere seguir por otra de mis plataformas te recomiendo que sea mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson siempre es importante comenzar con una oración como siempre se lo voy a repetir la oración nos conecta de manera directa con dios y con el espíritu santo con el permiso de dios todopoderoso yo pido e imploro por ti amiga y amigo del signo de piscis que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda oscuridad que toda rabia que todo rencor que toda tristeza que todo dolor que toda ansiedad que toda preocupación salga de tu vida que dios te libere de cualquier carga que estés pasando por este momento que dios libere tu vida de tensiones de conflictos y de problemas y que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios te bendiga hoy mañana y siempre donde quiera que ande donde quiera que estés con quien tú ande y con quien tú estés vamos a comenzar pisiana pisiano con las cartas del tarot la primera carta wow comenzaste con la carta del diablo piscis y comenzaste con la carta de las de basto mucho cuidado en la parte laboral la carta del diablo o sea primero habría que entender algunas cosas la carta del diablo con la carta de las de basto dice que tienes que tener cuidado en tu trabajo va a haber una reducción de personal también cuídate en la parte laboral de alguna compañera o algún compañero de trabajo que intente perjudicar que intente perjudicar aquí habla mucho la envidia también en la parte laboral el día del diablo y la carta de las de basto dice que usted pisiana pisiano ha tenido últimamente problemas para conseguir un empleo un trabajo algo que realmente te dé desenvolvimiento algo que realmente te dé estabilidad siento que en la parte laboral no te estás sintiendo bien ya quieres como cambiarte o comenzar una nueva etapa la carta del diablo con la carta del as de basto también dice en la parte familiar mucho cuidado con enfermedad puesta mucho cuidado si usted amigo o amiga del signo de piscis has estado teniendo malestar general malestar de salud un cansancio sientes que te falta energía y todo esto puede ser debido a una situación a nivel espiritual comenzar con la carta del diablo no es una carta muy buena sobre todo porque habla de malas energías de malas vibras de vibraciones negativas sobre todo en la parte laboral cuídate en la parte laboral y en casa mira que mira que mira que irónico es el tema no me sale la carta del diablo y me sale la carta de en las de basto entonces es cierto estás viviendo tienes problemas económicos cansancio toda esa cantidad de cosas pero luego te sale el sol y el sol es la carta que te dice se hizo la luz a través del túnel y esto quiere decir amiga y amigo del signo de piscis que usted en cualquier momento va a solucionar mira Nelson que yo he estado batallando en mi trabajo porque me han querido votar porque me hacen la vida imposible usted va a derrotar al enemigo mira Nelson que oye mi trabajo no me ha ido bien el negocio ha decaído muchísimo usted en cualquier momento se va a levantar mira Nelson yo siento que a mí me hicieron algo a nivel espiritual Dios te va a proteger Dios te va a permitir salir adelante la carta del sol es una carta de éxito de evolución de prosperidad de caminos que se abren es la luz aquí se recomienda mucho se recomienda mucho aquí hay un ritual que es bastante sencillo aquí se agarra un balde con agua se coloca en la mañana bien temprano apenas salga el sol se levanta temprano en lo que salga el sol a las 5 a las 6 de la mañana depende del país o en la ciudad que usted esté usted lo pone a que lleve los rayos solares que lleve la luz del día de la mañana tempranito y dentro del del balde de agua usted le va a colocar un huevo usted coloca un huevo a mí me gustaría que lo hiciera los días domingo para comenzar el lunes con una excelente energía el día domingo usted agarra y se pasa el huevo por la cabeza por su cuerpo por todas partes ok y va y lo lanza donde haya un árbol muy frondoso se lo coloca en las raíces esta limpieza es un canalizador te va a ayudar a desprender eliminar y quitar de tu vida toda mala energía toda mala vibra usted luego se echa el agua se lava bien su cuerpo con esa agua está magnetizada con los rayos solares este el huevo ya se lo pasó por su cuerpo y después se echa una gotica de agua bendita y usted va a ver como usted va a empezar a evolucionar y a crecer y el día lunes coloca en su casa un girasol en la entrada coloque un girasol en la entrada de su casa la carta de la muerte todavía tienes dolor y tristeza por la pérdida de un ser querido o perdiste a tu mamá a tu papá a un hermano a un hijo y todavía tienes una tristeza sientes una angustia y una soledad por la pérdida por la pérdida de un ser querido la carta de la muerte habla por ejemplo la transformación los cambios dice que es necesario que comiences a cambiar tu actitud ante la vida no te sigas bombardeando con pensamientos negativos trata de decirte diariamente que tú eres una persona honesta trabajadora luchadora que siempre ha buscado la manera de salir adelante bombardeate con energías positivas compartes con personas que te permitan crecer la carta de la muerte habla de dolores musculares las arterias la mala circulación habla de la artritis los problemas con los huesos la carta de la muerte habla de en tu familia yo no sé si no han ido más a visitar a tu abuelo a tu abuelo que está enterrada o enterrada hay que ir al cementerio porque aquí se dejó de visitar a la familia en el cementerio o por lo menos de atenderla como que se debe aquí hay que limpiar tumba aquí habla de limpiar la tumba de un familiar fallecido de ir a visitarlo colocarle flores colocarle agua y si estoy en el extranjero y no estoy cerca de él le coloco un vaso de agua le coloco flores y le coloco una vela al alma de mi mamá de mi papá de mi hermano del familiar que haya fallecido la carta del 4 de oro habla de unas reparaciones dentro de la casa habla de dinero que llega a tu hogar para hacer algunas reparaciones 3 de bastos que habla de la pelea tú sabes que el 3 de bastos habla de una pelea una discusión entre hermanos el 3 de bastos no es nada negativo pero se habla de peleas de envidia de cierto rencor entre hermanos la carta del caballo de espada la carta del 2 de bastos mucho cuidado si llegas a tener problemas con un funcionario de la policía mira mucho cuidado si tienes problemas con un abogado con un fiscal con un policía o con alguien que represente la ley porque esta persona puede intentar tener represalias en contra suya y va a intentar va a intentar de perjudicarte de cualquier manera mucho cuidado con esto que te vayan a querer perjudicar si a usted le paran en la calle algún funcionario trata de serlo mantener la calma y responderle con prudencia no alterarse no discutir no pelear con la autoridad porque vas a sentir el peso de la ley por completo cuando yo veo la carta del caballo de espada yo veo la carta del 4 de espada la carta de la templanza la carta del loco a mi no me gusta el 4 de espada porque el 4 de espada habla cuidado con problemas con vecinos cuidado con discusión con una vecina con un vecino me parece que ustedes van a mandar también habla de una discusión con la gente de la junta de vecinos con la junta de condominio o con la asociación civil mucho cuidado porque van a mandar a hacer algunas reformas o mejoras dentro del edificio dentro del municipio dentro de las instalaciones y puede ser que no te guste vayas a hacer algunos comentarios y te puedas tener algún problema o algún enfrentamiento con esta gente mucho cuidado el 4 de espada también habla de que hay que cuidarse en la casa han habido muchas discusiones y problemas dentro del hogar número de la suerte 3107 número de la suerte 3107 amiga y amigo al signo de PIS y vamos con ARIES 3107 y vamos con ARIES